Perdóname, si me mirabas mal y agachaba la cabeza A partir de ahora te voy a escupir a la cara para que entiendas mi proeza Eres un pijito, subidito de tono por los disfraces que te pones Te sobra la pasta, pues métela en el culo, píllate unos calzones Callao, estoy muy gordo, ahora tu novia y es rapera Sigue la típica de mala fama en el barrio, de discoteca y de borrachera Venga, mírame mal, la envidia te pica, pues yo te rasco Sois la mierda de mi pueblo, me encanta decirlo, me dais asco Tengo unos cani de mil duros, pero sigo siendo rapper Tan baratos como los de la plaza, os doy por culo en este bonus tracker Venga, bacaleta, pícate conmigo, motherfucker Yo no te trago, tú no me tragas, como el Alonso y el Sumaker En 6 tipo 8 millas, que vais a vomitar al váter Pelis de Tarantino, el padrino, de robos por un hacker Guajas de mierda, me miran mal porque se creen top models Luego vienen y van, pasan los años y acaban sin top en el model Cicatrices, estigmas, son cosas que me salen A mis heridas oita rimas y me preguntas a qué saben Cerdas que se abren, camisetas, faldas de ante De irra nos cubre, mientras que canse yo delante Vivo siendo el underground porque sufro fotofobia He visto como el living en la cuenca destrozó la penca de tu novia Así que, podéis tachar mis grafitis Poneime al lado, flipao, compadre Que cuando vuelvas a tu casa, verás a la puerta El corazón arrancado de tu boca Ac nervioso... Tachar mis grafitis... De lo que se sabe... Desde�� tú... Desde el corazón ¡Ah! Desde el corazón, la puerta, el corazón y se acerca de tu boca